Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en el Centro Zambil Caracas en el Fashion Rock con el DJ Eri Pelé. ¿Cómo te sientes Eri? Bueno, yo me siento súper complacido, ante todo muy buenas noches por estar aquí con nosotros, a todos ustedes, el público y al público de esta queda desde el Centro Zambil. Muy complacido me siento y me siento súper a gusto por esta invitación que me hizo la Agencia de Belancasar para compartir con ellos en la graduación de la... ¿Por dónde te podemos seguir, Eri? Por arroba Eri Pelé Instagram, arroba Eri Pelé por Twitter y Eri Pelé en Facebook. Gracias Eri. ¡Gracias!